Bien, el profesor José Rafael Almonte nos va a anunciar un evento y nos va a decir primero qué significa confraternidad con Danilo del sector agropecuario. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, al pueblo dominicano que se comunica a través de este programa. A usted, doctor Pulito, por la oportunidad. Estamos aquí para poner en conocimiento público de la existencia y el próximo lanzamiento del movimiento Confraternidad Ciudadana con Danilo. Es un grupo de líderes sociales del sector productivo nacional, fundamentalmente, de la pequeña y mediana empresa agropecuaria y de los sectores sociales y líderes locales que se han reunido en todos los municipios del país y han construido una base política electoral y social para apoyar al presidente Danilo Medina en su próxima repotulación. Es un movimiento que ya tiene locales en más de 15 municipios de la geografía nacional y que tiene su local nacional que prontamente, la próxima semana, será inaugurado en la avenida Wilton Churchill con avenida Sarasota. Es un espacio de encuentro para que todo el liderazgo comunitario, todo el liderazgo del sector, de la pequeña y mediana empresa agropecuaria, encuentre un espacio para convertirse en un factor de decisión política en la República Dominicana. Profesor, todos los partidos tienen frente de masas. ¿Ese es un frente de masa? Bueno, no es propiamente un frente de masa de ningún partido. Es una construcción propia. Es un espacio para que los comunitarios y los líderes sociales que han sido beneficiados por la obra de gobierno del presidente Medina en múltiples sectores, fundamentalmente en la pequeña y mediana propiedad agropecuaria, se conviertan en factor de acción política y encuentren formas de canalizar y afianzar sus demandas hacia el poder y sobre el Estado, que muy bien ha asumido el presidente Medina y que se refleja en la ejecutoria del sector agropecuario, de las compras públicas y de otros sectores. El tema de la visita sorpresa como un elemento crucial de una política de retribución del ingreso por primera vez en la República Dominicana. No es un frente del PLD. No es un grupo de empleados públicos. ¿Cuál es la esencia del apoyo? Es decir, ¿por qué Lorenzo Vargas, que ya está con nosotros y le damos la bienvenida, y José Rafael Almonte, deciden crear ese frente con el señor Papi López? López. Adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias por esta participación. Pues, la razón de nuestra participación es precisamente lograr la mayor integración social en los asuntos que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad dominicana. ¿Ustedes entienden que este gobierno ha llenado ese cometido? Bueno, nosotros pensamos que sí, que en términos de lo que son las políticas progresivas de desarrollo de los gobiernos dominicanos y del modelo democrático que se viene construyendo en la República Dominicana con sus dificultades y debilidades, creemos que sí. Pero también creemos que es un gobierno y un presidente que tiene la intención de seguir haciendo las cosas positivamente, de seguir creciendo, porque es una sociedad con múltiples problemas acumulados, con una deuda social inmensa, desarrollada durante años de vicisitudes en la construcción de la nación dominicana, porque pese a todo esto es una nación joven. Entonces, usted entiende que solamente el que las cosas no estén peores en el sector agropecario ya es un índice de que están mejor. El hecho de que no estén, porque tenemos muchos problemas. Sí, no, porque tampoco estamos hablando de consuelos. No se trata de apelar a políticas de consuelos, sino que hay resultados específicos, datos concretos, estadísticas y además un elemento tangible que es las nuevas condiciones de vida de cientos de familias en el área agropecuaria en la República Dominicana. Eso es tangible. Yo estoy viendo un lenguaje que no es común. ¿Qué sectores es tan específicos? No estoy hablando con un productor de las reformas agrarias, ni estoy hablando con un productor de plátanos. ¿Con quién estamos hablando? Con la gente del jengibre y de los conejitos. ¿Ellos son? Serán ellos, el brazo político. ¿Cuáles son? Lo que sucede es... Porque el lenguaje de ustedes no me luce a un programa del sábado agropecuario. No, no es. Hay los beneficiarios de la ventaja de este movimiento. Son los beneficiarios de la visita sorpresa, el brazo político. Pues nosotros creemos que sí, que lo somos en la medida en que somos parte de esta sociedad porque la preocupación nuestra no es individual ni familiar. Es una preocupación de sociedad y de naciones. Es que el país tiene que dar un salto y en ese sentido queremos... ¿Usted es sociólogo? No, yo soy biólogo. Yo soy biólogo. El profesor Almonte es de Ciencias Políticas, profesor también. Sin embargo, nosotros potenciamos el trabajo social y político. Eso me hurlió que no estábamos hablando con la gente de las rotas, las cinturas. No, pero mire que nosotros también los biólogos somos los responsables de que el arroz tenga genéticamente una mejor progresión. Pero en fin, de lo que se trata es de que este movimiento representa en gran medida la expresión de ese sector agropecuario, de esa nueva fuerza asociativa agropecuaria porque aquí hay otro elemento que también es bueno destacar, amigos y amigas que nos escuchan, Julito y Carlos, que es la propensión de estas nuevas inversiones hacia la asociación de la gente. Generar el espíritu asociativo en la medida en que se produce, lo cual puede permitir... ¿Esto es lo que ha formado la cooperativa? Bueno, una parte se expresa a través de cooperativas y otra parte se expresa a través de asociaciones productivas, no necesariamente conforme a las normativas de la cooperativa. Son asociaciones ya de productores, de pequeños productores, sujetos a normativas más flaxas, más suaves. Pero lo importante en esto es el sentido de organización. Nosotros hemos venido insistiendo en que el pueblo dominicano, la sociedad dominicana, necesita mejores organizaciones sociales. Siempre pongo de ejemplo a los patronos, los patronos también organizados aquí, los inversionistas, los empresarios, lo cual es bueno y positivo porque le da a la sociedad un ente con el cual conversar en una área específica determinada. Pero hemos nosotros notado que penosamente, por diversas razones que podemos ver luego, la sociedad dominicana en lo que son sus expresiones sociales, territoriales y sectoriales, ha venido decreciendo en potencial organizativo. Y nosotros sabemos y está demostrado que el grado de desarrollo de las sociedades que hoy conocemos como avanzadas o industrializadas o del primer mundo, tiene mucho que ver con esa parte de la superestructura, del pensamiento, de la forma de asociación de la gente. Es la capacidad de organización de la gente lo que permite ese balance. La sociedad necesita tener interlocutores y eso es lo que nosotros estamos tratando de conseguir hoy. ¿Cuándo es el acto, profesor? Bueno, el acto de inauguración del local nacional es la próxima semana. El miércoles, a las 11 de la mañana posiblemente, tendremos una actividad de... ¿Tendría entendido que usted tiene un acto en un hotel hoy? No, nosotros no teníamos hoy exactamente. Nosotros teníamos previsto la inauguración para el día de mañana. Pero por una serie de razones, especialmente atrasos técnicos, vamos a decirlo, que son atrasos técnicos en el local, se ha pospuesto. Pero hoy, hoy no. Bueno, hoy está tarde. ¿Usted se refiere, don Julito, a un evento de otras fuerzas? ¿De papi hoy? No, no del movimiento como tal. Ah, bien. Si ustedes quieren añadir algo, profesor. Bueno, yo creo que es importante destacar algo de la naturaleza de confraternidad ciudadana con Danilo. Es una que tiene que ver con la percepción suya de que qué buscan estos profesores, qué buscan esta gente que no son productores agropecuarios, organizándose y promoviendo la organización de ese sector social productivo nacional en un movimiento de carácter político. Bueno, lo que buscamos es promover que ese sector social se construya y se asuma como un sector que procura el poder político, que se acerca al poder político para convertirse en un factor de decisión a los fines de que las políticas públicas lo tomen en cuenta, como las políticas públicas toman los sectores sociales importantes de la sociedad dominicana, los que tienen poder económico, y las políticas públicas se direccionan hacia los intereses de ese grupo. Nosotros pensamos que el presidente Medina, por primera vez, ha generado una política pública que privilegia los sectores de la pequeña y mediana propiedad y productivo, la pequeña y mediana producción, tanto en el sector agropecuario como en otros sectores del comercio. Y ese sector social necesita construirse políticamente. Bien. Esa calidad de recursos humanos que tienen ustedes, yo la saludo y realmente me gusta que ver en el sector agropecuario gente de este nivel, ¿verdad, Carlos? Claro que sí. Es interesante. Lorenzo, gracias por estar aquí. José Rafael Almonte, profesor en política, ¿verdad? Politólogo, tenemos politólogo. Y biólogo, marino. Así es. Gracias por estar aquí. Y la semana que viene, ¿en? En la inauguración del local nuestro. ¿Dónde va a estar? Eso es en la Churchill, esquina Sarasota. Bien. Así que queremos que se convierta eso en un escenario de la sociedad dominicana. ¿Eso es frente al PRD? Eso es casi frente al PRD. Ahí había antes un negocio muy popular llamado Bacus. Ah, ok. Muy bien. Justamente. ¿Cómo se llamaba? Bacus. Bien. En ese lugar. Y a ustedes, felicitamos a los escogidistas de nuevo, ¿verdad? Los invitamos a ver el programa en Coral esta noche. Y gracias por estar con nosotros. Cada domingo revista electoral. Te pido disculpas. Te de que no está bien. Que es el programa en la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Revista Electoral 2016. El programa en el programa de la noche. El programa de la noche. Y a la noche. El programa de la noche.